El niño está contento de verme. ¿Qué se rinde? Yo no sospechaba. Pero fue por tu culpa. ¿Por qué vas a dejar la puerta abierta? Nosotros lo hemos puesto. ¿Qué me sienten? Yo a pegue. ¿Qué me ha pedido traer? ¿Usted? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Nosotros lo hemos puesto. ¿Cómo andaste en un ambulante? Nos hubieras traído para aquí. ¿Y cómo vas a creer? Si la casa está ahí. Mira. Están chistando. Yo no le voy a dar a hacer todo esto. ¿Y por qué ríen? No es que ríen. Para que ríen. O quizás. O quizás. O quizás. O quizás. Ya. No, pero es que si ves. Vejía la farmilla. Mira, la cuestión es así. Es que te están dormidos. Ay, mira. Y usted fue. Pfff. ¿Qué? ¿Qué? Cállese. Deje los que hable. Ustedes están viendo. Y nos los caminan. Nosotros. 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 Nosotros fuimos. Y como los hayamos dormido. Yo tengo llave de la puerta. Están echándole culpa. Qué pena. No le eché la culpa. Y conmigo. Pero nosotros. Nosotros. Pero usted. Imagina que les costó decirlo. Levanten. Estaban dormidos. Estaban dormidos. No hubieran despertado. ¿Cómo van a interrumpir sus sueños? Si nosotros. No hubiéramos sabido. Le hubiéramos. Le hubiéramos. Le hubiéramos. Pero. Y nosotros. Les deseamos. Que no se preocuparan. Pero. ¿Por qué no le dijeron? Nosotros. Venimos. Y como. Carlos. Estaba dormido. Se duerme. Mi amor. Que a usted. Estaba dormido. Usted. Pero. Ustedes. No. Hacen que uno. Se aflija. No. Pero. Porque. Se van a afligir. Trabajo. Cállate. No sea. Cállate. 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 Todavía. Los a su mamá. Al cuarto de ellos. Vamos a estar. Todo. Para que le llamas a despertar. Cállate. 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 No. 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 Ni. No. No. Maledetria. como para hacer un buen ejercicio, para ponerse en forma, uno siempre necesita de que la circulación de la sangre pues siempre esté haciendo, entonces, vamos a dejar una calentadita pues, porque estos músculos como que ya se me están deformando, como que me están agualando hombre, quiero que me marquen bien estos nieques. Y también este movimiento, me apala, me agrada, a mi siempre, a todas las mañanas. Esta pierna, porque la larga, el siempre, es que ya se me atiende. Esto es bien, porque, después ponemos, pero si está listo uno, ya vamos a arreglar esto, así que como, que imposible, que sea. Esta cambia la mariela exagerosa. El exageroso es este, con melón de tortillas, igual que yo es. Esos músculos que dije que vi, pero en fin, yo no voy a ir a ver esto, lo que voy a ir a ver es que nos vamos a arreglar esto. Y la mariela, diciendo que es grande, que es un hornillo, que es un hornillo, que es un hornillo. Es un hornillo, que es un hornillo, que es un hornillo, que es un hornillo, que es un hornillo. Pero en fin, eso me favorece a mi, porque a la hora de lo que te hubo, puedo llevar ventajas. Esto es un hornillo, que es un hornillo, que es un hornillo. ¡Qué lindo! ¡Está muy guiado! Es que todavía está bien fuerte hoy, pero... Creo que es un pequeño que es el ruido ahí. ¿Cómo que viene ese? Arpillas, quizás. ¿Pero es? A ver si me va a ver. El ruido es, pero... ¿Por qué? ¡Iloca! ¡Ya! ¡Ajumbre! ¡está la golpes由á! ¿Y qué tal, Arif? ¿Ustedes, pues? No, no, pues no. Ah, entonces solo... ¿Fantá? ¿El fantáculo? ¿Apple? ¿Qué tal? Bien. ¿Y usted? ¡Qué milagros de la vez! De verdad. Sí, se me hizo. Me concedió el deseo que tenía. Sí, es igual a mí. Se me concedió. ¿Y qué? ¿Y qué ha venido viendo? ¿Qué ha venido viendo? Está viendo que ahí hay una flor. ¿Qué ha venido que sí? Sí. 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 No te lo regaño. Estoy hablando con usted. Sí. Ah, que ya tenía. Sí, no sé. No le digas sí. No la con... Señorita, por favor, para ella. No, 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 no. No te lo regaño. No te lo regaño. No te lo regaño, no te lo regaño. Señorita, ¿cómo es? Señorita. Ay. 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 Cinta y, ¿qué? ¡Nos vemos! No, no te llamó maz. a ver un tipo de tatuaje, que el día medio que viniera y que viniera y no conocía donde ella vivía si, ahora voy a ver si, yo no le quito tiempo que no se apaguen de abajo, me cuide, salud ay si, a ver un asito acá voy todavía mi amiga me lo dijo me lo repitió y me lo repitió quiero, quiero ser un, mi chica no, 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 no me merecía si, a ver si importa porque hasta hoy tengo cita de ir a verla que tan bonito afuera yo fui la bobita que no dice caso, mi amiga, como siempre ay manecito, chulo el bicho pero se la le dio ahorita él anda gustando siempre me estás doido diciéndole yo que estaba muy solo, si quiere levantar a plantándolo pero que voy a hacer ya ir que vaya a defender a su amor si, que no hay un dedo ay, ay viene contenta ay, viene contenta y eso le gusta por qué todavía maravilla ay, jajaja ay, verdad contenta viene, hasta chapuita viene de contenta y por qué tan contenta la boca ay, no, no viene tan contenta qué le pasa enojada porque usted la verdad me estuvo diciendo de aquel bicho del pelo parado ese, ese re feo y él le dije yo mire, el hombre cuando mira a una mujer ay, no haya que hacer ay, que se fije que no se fije mira otra pum, deja la que ya tenía cuenta ay, va con la otra y ahí, así viene si va a caer hasta nadie si va a caer esta florcita a ver, a una muchacha voy a terminar de la doble de comer ay, mi profesora me lo digo pero yo se lo vivía repitiendo en fin, y está bonito, está feo ¿verdad que está bello? bello bello va, hoy lo viene a ser yo pero hasta el día ay, 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 ay yo quiero irle, yo quiero irme ay, que se lleva y no yo la respetilla ah, mi reina ah, usted siempre tiene que hacerle caso a la voz de la maestra y va a caer en lo peor ah, esa maica la decía ay, ay, ay es que él no me traga a mí le caigo como patada en la luna pero, ¿por qué? porque yo le estaba diciendo la verdad por eso, por eso no me aceita ay, ay, ay y usted, ¿por qué estaba dándole risa y risa? ay, 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 ay ay, yo ni a su mamá ni se alegra si voy a andar alegre yo y por qué contenta contenta ni se alegre seas feliz porque se me va a hacer arrugadita ligerito si anda enojada mamayita mire, ve qué feliz que ese, ese cipote por fin está feo no le robe su alegría si usted está está cachorrita está tierna todavía está tiernita no tiene que andarse enamorando todavía si verdad pero si pero usted quiere que me hacía otra mire pues si yo dijera que fuera un hombre bonito pero está feo y por lo que se ve es mujerero si ya se fijo usted ay, ay, ya me di cuenta no es que yo se lo esté así como quien dice inventando las cosas no todo es cierto lo que yo le digo espérame pero me alegro que ya ya si borra mi cuenta nueva bueno pero y usted porque me hacía ay, es que yo le hice una travestura y a él le di mire él me dio chocolatito con una cucharita y yo se lo di un día ajá así uno poniendo hay que hacer de las que dejó londas con la corazón tampoco y él se sintió la divino que importante pues yo le hice esa vez yo también lo soy pues si pues si a él le salen sus chocitas a mi me salen los que no están chocos pues yo digo ay, bonita pues si usted sabe no, tomo otro si, si por fin ese hombrecito está bien en la finalita vamos vamos a ver calmate 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 si que te pasa pues como te la andas cuenteando pues si, cuenteando y como te cuenteaste mi mujer me acaba de decir y quien es ella pues yo no se quien es ella o como es ella pues yo no se quien es ella yo no se quien es ella yo no se quien es ella si me quien es pues o como es no se no se nada además anda aquí en un terreno hombre no tiene por qué venir no tiene por qué venir a hacer las reclamaciones aquí a mi tierra es chendita es chendita es chendita es chendita es chendita pelitos negros de estatura media pues que sea bonita pues está bien que sea bonita pero igual yo no la conozco pero coste la conozca como se acaba de decir ella me acaba de decir yo no se quien es ella además aquí pueden pasar un montón de chamacas ay pues no se que sea yo no se quien sea tu señor también y además mira tienes prohibido andarte cruzando aquí así en ese en esa situación así pues que me venís aquí a y vos pides quien sos para prohibirme que yo pase aquí ah quieres saber quién soy yo para quieres saber quién soy yo ah yo tengo todo el derecho de prohibir que aquí ya vos te damos tus vueltas aquí que no sabes pues a veces aquí yo soy el dueño de toda esta hacienda también ah para ver después ah aquí entonces vamos a ver vamos a ver